¿Qué es la Policía Municipal? ¿Qué pasó? Otra institución está haciendo valer lo que a su juicio corresponde, no es una situación en donde nosotros hayamos estado involucrados, eso quiero que quede muy claro y no es ningún tipo de represalia, quiero que quede claro, ni la Presidenta Municipal ni su servidor estamos inmersos en este tema, es un tema de índole estatal y lo que nosotros queremos y eso también hacemos el llamado, que haya un debido proceso, la verdad es que se respeten sus derechos y garantías individuales, pero es un asunto que no nos corresponde a nosotros, pues ellos son policías, tienen abogados, tienen que hacer valer sus derechos, si hubo alguna violación, pues que la hagan valer, todo lo demás estriba en dichos, dimes y diretes, nosotros conforme a la ley y nosotros cumplimos, no hubo ningún, de parte nuestra no hubo una sola acta administrativa, ni una, para que no digan que es un tema de represalias, si violentaron la ley y en el cumplimiento de la ley hay este proceso, bueno pues les deseamos la mayor de las suertes, que contraten a sus abogados y desde luego nosotros estaremos también pendientes que no haya violación a las garantías individuales. ¡Gracias!